estamos listos no estamos listos tenemos que probar una cosita en el equipo de los gusanitos que es atención como sabéis hace unos días pues regalaron regalaron un épico vale realmente regalaban dos épicos pues uno de ellos es atención bebeto como estáis viendo y que me salió a mí en el épico regalado vamos a ver cómo está la flechita por aquí mira tenemos a cubo mal pero tenemos a varela el test el varela del mercado mismamente el del mercado que está para arriba así que vamos a poner el centro campo por lo busca el rival atención lleva a denis low épico andrés siniestra épico y bellingham showtime vale lo demás creo que lo vamos a dejar tal que sí es make el deportero álava de league y nacho de centrales gorecka que lo estoy probando de mcd el acto martín neymar varela venerito silva phil foden el player of the week jugador de huecos es este bebeto épico y el momo sala cazagoles puesta tuya dispuesto para el partido vamos a ver qué es lo que ocurre y que sea lo que la bruja de konami quiera el partido va a comenzar y tenemos que defendernos de la posesión del rival que no nos haga un kiko glitch tiene por aquí que no nos haga click cuidado cuidado si repito un poquito un poquito a la va un poquito a la va un poquito a la va cuidado cuidado un poquito a la va ahí está metemos la patita con álava llegamos llegamos un demasiado fuerte del pase tío me han dicho que era que era que era llegar aquí con el súper cáncer pero ha sido demasiado fuerte el pase de álava tío me casi casi desde lejos vale y el bebeto y el bebeto épico toma ya vámonos neymar bebeto que tiene pasa primero todo que por cierto es que por aquí neymar vale laston martin me ha pegado incluso ha pegado faltita no ha sido nada pero bueno por si acaso cuidado vente por aquí un poquito a la va cerramos el pasecito a esa tuya nacho vale hasta que nacho pues el pobrecito pues no muy alto esas situaciones por el suelo en ganas por arriba bueno venga vente por aquí vamos a colocarnos cuidado que esa patita no me la has cortado y esa caso que la patita pero no la has cortado fuera eso fuera eso de league vale tengo tres centrales o sea tengo realmente dos centrales muy bajitos y luego de league el que tiene un poquito que ayudarnos en los centros del rival porque con alaba uy qué bonito iba a ser esta con alaba y nacho por arriba pues poquita cosa la verdad vale cuidado cuidado cierra 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 que tiene que volar porque el low el que tiene el de delantero low ese pico va muy bien de cabeza por cierto aunque no es súper alto pero va muy bien de cabeza y la varela con la flechita para arriba vámonos foden jugador de huecos espérate foden ay el pase vale 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 ahí arriba tiene que haberlo dado tiene que haberlo dado ahí arriba a foden de nuevo vas tú espérate un circuito y alaba quédate por ahí quédate por ahí ah es uy el paso que ha dado aquí que le ha llegado no sabe ni cómo le ha llegado eh nada 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 hasta aquí de league vale toca un poquito por aquí si se la entrega me pasa puesto ahí arriba otra vez he hecho la misma tontería de antes tiempo de subir el juego ya la zona de arriba que tenía bastante espacio con foden vale a ver esta faltita que es una faltita medio medio tormentosa vamos a defender la faltita no creo que tire no con niñez está no ah ah hostia el despeje que se ve para fuerte había visto las intenciones pero el despeje ha sido regulista vale neymar pasa que con neymar de cabeza va a ser complicado también vale este por aquí bebeto el señuelo señuelo bebeto vale vale vamos los bebetiños vamos los bebetiños ahí vamos los bebetiños hay que claro no muy rápido yo creo que lo tengo con 85 de velocidad eh a bebeto a este el épico este no es excesivamente rápido pero bueno mira mira foden mira fil foden ese pase va a ser criminal porque me lo ha dado con la derecha y era súper zurdo foden me lo ha dado con la derecha y ese pase por eso salió tan tan lamentable cuidado cuidado alaba cuidado alaba no que no que no que no que no tranquilo alaba tranquilo que se va para que se va para atrás espérate 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 cierra y cierra ya nada 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 que dice que dice que dice que dice smakel ahí estamos con phil foden espérate philly vale nada pues se defiende ahí vamos si empezamos a jugar un poquito nosotros al fútbol de momento estamos en la parra espérate un poquito por aquí con un salá espérate claro que sí esa buenísima la tiene la tuya neymar la tiene la tomarte estaba buscando rebote gente estaba buscando rechaza del portero pues descaradamente vale mía vale alaba vámonos hay que se nos vayan calentando los deitos que se nos vayan calentando las manitas yo bueno 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 ah tiene que venir por detrás la otra el otro cornes 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 eh pitana cornes 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 venga sacado vamos a hacer la vieja confiable será espectacular eh para comenzar con la vieja confiable será espectacular eh para abrir el marcador espectacular eh vente por aquí un poquito así engañamos ahora con lo que tú por aquí vamos a ver esa buenísima esa buenísima hostia que mala suerte mira que se ha librado pero se ha librado por un milímetro se ha librado o sea tú ya ahí nos adelantamos con supercancel porque bueno los centrales que son más bajitos pues tenemos que hacerlo sí ahora sí te he pillado ahora sí te he pillado con momo salá ahora sí que te he pillado con el momi ahora sí que te he pillado con el momi cazagón y no te puedes librar cuando te pilles con el momi cazagón lo siento amigo pero no te vas a poder librar de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras y lo que os decía para adelantarte para ganar los duelos aéreos con defensas más bajos que a los delanteros rivales tenés que hacerlo con supercancel anticiparte con supercancel si no es imposible vale pues asistencia de Bebeto y gol de salá que bueno Bebeto tiene para ser primer top que curiosamente cuidado eh vale ahora vente por aquí vete foden ahí está ahí está ahí está Bebeto el señuelo mira como se mete por aquí Neymar el Aston Martin mira como se mete mira como se mete mira como se mete hostia el pase me ha dado el pase demasiado mal para ser ambiviestro eh pero que Neymar ha dado ambiviestro porque me ha dado el pase como si tuviese pierna mala la la como como la derecha de Blaovic más o menos eh no sé por qué me ha dado tan mal el pase tío vale esa es tuya vale Varela que está con el fechita para arriba toquelo aquí un poquito con el momosalá espérate Bomi espérate Bomi que está muy solito en un jardín cierra 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 ahí está buenísima Nacho Álava ay y lo bueno es que lo que me gusta de Álava es que puedo sacar la pelota perfecto por esa zona eh con él eh para que cada un central de creación saca la pelota bastante bien cuidado 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 Nacho pelea esto Nacho buena Nacho buena Nacho buena pelea vete por aquí foden ah de nuevo Nacho ah uy ese Nacho se pasa siempre un poquito arriesgado Nacho vámonos por aquí Leymar está cansado Neymar el 43 todo vaya ay no quería hacer esta pero bueno así lo regula ay no quería hacer esa realmente o sea estaba pensando hacer ahí la Marselleza en vez del enganche cuidado cuidado el minuto Konami cuidado con el minuto Konami cuidado con el minuto Konami que se acerca al minuto Konami cuidado con el minuto Konami fuera 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 ya pita pitana pita 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 con una pitana minuto 46 ¿por qué no? pita desgraciado hola pero bueno pero qué hace el árbitro pero que estamos en el minuto 47 ya pero ay 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 que la echaba afuera el rival yo pero qué cojones que estábamos en el minuto 47 y no pitaba y se había ido la pelota afuera y ya había pasado el minuto de descuento ¡Ay, ay, 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 pitana La madre que te parió, Konami La madre que te parió ¡Ay, ay, 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 ay! Menos más que el chaval Un petardazo Seguramente con la pierna mala Y la hacha para afuera, ¿eh? Madre mía Vale, vamos con Esca Porque así nos cuesta el empate Pitana, ¿eh? El árbitro Por comerse un minutito más De regalo, de gratis ¡Buenísima! ¡Buenísima, Bernardito! ¡Y la que se ha parado el portero en automático! ¡La que se ha parado el portero en automático! Y se la pela, ¿eh? Y se la pela Vaya ocasión con Bernardito Silva, ¿eh? Vaya ocasión Vale Esa es mía Esa es tuya, Delis Cuidado que te recome un poquito, Delis Tuya Tranquilo, Álvaro Quédate por ahí con Denis Lowe Ya está, ya está, ya está Viene Foden en labores defensivas Que sabes que los interiores Ayudan mucho a defender En el fútbol Y los medios puntos Vale Viente por aquí, bebetiño No pasa nada No pasa nada, no pasa nada, bebetiño Esa es tuya Esa es tuya, es tuya, es tuya, Delis Vale Esa es tuya, foden Esa de nuevo, de nuevo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, vale El paso es un poquito retorcido Pero no pasa nada Este paso no era a ti Era bebeto Y luego ya a Neymar ¿Vale? La de bebeto Buenísimo ¡Uy! Bueno, bonito ¡Qué bonito bebeto! ¡Bueno, bueno, bueno, bebeto! ¡Bueno, bueno, bueno, bebeto! El centrito El centrito era para Para Salah Y más con la izquierda, ¿eh? De bebeto a diestro Vale, se pelea, se pelea, se pelea Ahí estaría Mira a Bernardito Silva De nuevo Ahí está Pósela, pósela, tranquilo ¡Bueno, inicio el fútbol! ¡Ele tiene fobe! Ay, se ha ido muy Muy arriba, tío Se ha ido demasiado arriba De todas formas Esta, si no la hace Con la del este y derecho Están muy nerfeados O sea, re unos, ¿eh? Rara vez van a entrar ¿Sí, eh? Vale, buena, Delis Pues se pelea, se pelea Se pelea la segunda jugada La segunda jugada La segunda jugada Siempre es importante pelearla Siempre hay que pelear La segunda jugada Que es importante Tranquilo, tranquilo, tranquilo Buenísima, buenísima Buena, Goresca, Goresca Hijo, mete el pie, hijo Pro, mete el pie, Goresca Por favor, te lo pido ¡Vámonos, Barella! Espérate, Barella ¡Ay, está buenísima! Se ha quedado muy corto El pase, Barella, tío Era un triángulo En una X Me ha dado el pase Como si fuese una X Te ha dado el triángulo Pase de profundidad ¡Vámonos, Foden! Espérate, espérate, espérate Foden Toma ya, hasta luego ¡Vámonos, Philly! Espérate, Philly, tranquilo Espérate, espérate Que se la metas por dentro ¡Ay, está buenísima! Ahí la tiene Ahí la tiene el bebetiño ¡El bebecito! ¡El bebecito, la cunita! ¡Vamos, bebecito! Vaya, latigazo, tío ¡Bum! Y vamos a ver cómo lo hace Vamos a ver cómo lo hace ¡Pum! Latigazo, aquí el palo corto ¡Bumba! ¡Páratela! ¡Ay, en seco! ¡Pah! Plástica sin coger carrendilla ni nada Sin coger carrerilla ¡Pimba! Vaya, latigazo, se ha sacado bebeto Cuidado, cuidado Cuidado con bebeto Bastante mejor que el bebeto leyenda El bebeto épico Vale, mire, bebeto Esto sí, que pone una croquetita Y se le pone una croqueta a este bebeto Cuidado, eh Cuidado, eh Un señuelo con croqueta Cuidado, eh Poca broma, eh Espérate Que le hemos regalado un poquito la pelotita por aquí No pasa nada Esa es tuya, Nacho Vale, se ha peleado Se ha peleado muy bien, Nacho Se ha peleado muy bien ¡Foden! ¡Hostia! Vale, sí, sí, sí Llegas tú, llegas tú Llegas tú, Philly Llegas tú Llegas tú, Philly Esa es buenísima No, 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 no No, es complicado Esa es complicada Si vamos a rematar de cabeza O sea, no sé ni con quién íbamos a rematar Pero No tenía buena pinta, eh Ese centro O sea, es mía Vale, vale Te la veamos perfectamente con Goresca Que lo estamos usando hoy de MCD En este partido, eh Buenísima Salah Ay, a pesar le gustó el pase dentro del área Pero La animación ya estaba un poquito Trasta Villago en el rival Cuidado, cuidado Cuidado con Mané Cuidado con Mané Cuidado con Mané, Nacho Cuidado con Mané Cuidado con Mané, Nacho Vas tú, vas tú a tapar Se le va, se le va fuera de juego Fuera de Joko Fuera de juego Fuera de juego De yo a Cancelo Clarísimo Bueno, bueno Clarísimo Clarísimo Vale, vale Sacamos, sacamos Vamos a ver qué tenemos por aquí Cambiamos a Casemiro por Goresca Vamos a ver por aquí Trago por aquí al Pedrino O ponemos a Joshua Kimmich Ponemos por aquí Voy a poner a Chavisimo El Pedrino Vamos a poner al Pedrino Porque como es ambidiestro Lo podemos poner en la zona de esa diestra Para que pueda dar pases con la izquierda Para un lado Y con la derecha para el otro Vale Vamos a poner por aquí siempre A Angelito Correa Aprovechamos también que es joder de hueco Y su hace la manga Y por aquí podemos poner A Chavisimo Que es interior izquierdo Joder de hueco Todo corre Lo que ha muerto por aquí Ahí está Ahí está Cambiamos el liberado El otro delantero Para que nos aguanten Los dos A ver, Delic Espérate Si le puedo ver por aquí el triangulazo Se la come, ¿verdad? Sí, ahí está Se la come Se la come enterita El triangulazo Sobre tan Angelito Correa ¡Hostia! Me ha pillado un poquito Tarda un poquito en hacerme la animación Ahí de regate Ya se me había echado encima Vale Vamos a tapar los huequesitos Esa es mía Ahí está No, pero el pase de hacerle a tu compañero Amigo No al rival Los tíos son los de rosa Los de verde Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con Messi Cuidado con Messi Nada, nada, nada Colocamos ahí Perfectamente al central delante Para aprovechar ahí El autoblock Vale, vale Aprovechamos el autoblock Y vamos a defender el cornet Mira, Smikel No levantes el puño Que te has quedado mirando Te has quedado mirando Como se le aprueba afuera ¿Eh, Smikel? Vale ¿Fuera? ¿Fuera eso? ¿Fuera eso? ¿Fuera eso? ¿Fuera? Bueno, pero si me la sacan Va, va, va Métete, pero ahí Métete Vale, vale, vale Vámonos Vámonos, chavísimo Que estás fresquito Espérate Cuidado, Sala Que estás muy solito aquí Espérate Claro Estás muy solito Y ya empezaste un poquito El cansancio Y vas a tardar más en girarte En hacer las animaciones Cuidado, Bebeto Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente acá Esa es tuya Esa es tuya delita De toda la vida, ¿eh? No, no, no Es que el lau ese Va muy bien de cabeza, ¿eh, tío? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mía, 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 mía Vale, 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 vale Que te sale para afuera Más correita Que estás fresquito Espérate ¡Hostia! Ese no es el pase Konami Me la vas a liar Ese no es el pase Ay, la madre que la parió La madre que parió el juego Como se inventa los pases, ¿eh? Vete por aquí, Pedrino Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Solá, vámonos Vamos a ir de nuevo De no ir, pero dale de primera De igual, Chavisimon Hasta luego Y... Gol, 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 gol Baila la conga Baila la conga, Chavisimon Baila la conga Con los deditos Con las manitas Baila la conga Qué golito más bonito De Chavisimon Jugador de hueco Mira, mira Toma, toma, toma ¡Hala! Ahí tenéis movimiento ¿Dónde está el jugador de hueco? Pues mirad de dónde venía Habéis visto cómo entraba como una baja Como una navaja suiza El jugador de hueco Miren, fijaos ahí arriba el jugador de hueco La ha quitado el rival porque está con la chicharrera Pero para que hubieseis visto cómo entraba Directo al desmarque Hacia adelante Y por eso lo han encontrado perfectamente en el segundo palo Solísimo Para luego hacer el croquetón Y poner el 0-3 en el marcador ¡Vámonos! Correíta por aquí Ahí está Este con Chavisimon Buenísima Mira, Bebetiño Ahí está de nuevo Bebetiño ¡Ay! ¿Por qué estás aquí? Te queréis ir para atrás, Bebeto Me querías hacer la del 10 clásico, Bebeto Esa no va ni de coña No, porque no tengo A ver, no tengo centrales Aunque centras con un púrpura O se anticipa Centrales Me refiero a delanteros rematadores No tengo O te anticipas con un púrpura O ni de coña O sea, te anticipas Me refiero con el supercáncer con el delantero O aunque centras un púrpura No se lo vas a colocar bien Cuidado, cuidado, cuidado Vale, hala, vale, vale Tranquilo, Delic Bate Nacho Podemos abrir un poquito Abrimos un poquito a Angelito Correa Espera, Angelito que está fresquito Segundito ¡Ay, ay, ay, ay! No, no Tiene que haber hecho el busteito El busteito con el R2 Tras el skill Uy, no Que no ha metido la patita ¿Mete la patita a la va? Vale, ha metido el de tacón Se la hemos quitado el de tacón Con el lado, eh Ah, y el pase se va El cansancio Ah, cierra arriba Arriba, arriba, cierra Ya está, ya está, ya está Aunque me ha atravesado la pelota Un poquito Me ha atravesado un poquito la pelota No pasa nada Vamos a la última correita Que no da tiempo La última correa No da tiempo Espérate, espérate de arriba Ah, y el pase Ha sido un poquito criminal Ha sido un poquito criminal el pase Luego no pasa nada Bueno Pues aquí habéis visto Este partido Donde hemos probado algunas cositas Hemos probado al Bebeto épico Mira, Salas se lleva el MVP Porque ha hecho un partidazo Hemos probado también a Gorezka de MCD Bueno, ha cumplido el MCD Pues nada más, gente Cualquier cosita en los comentarios Hasta la próxima